Música Ahí está, es una moneda, miren Ahí está, es una moneda No, es una ¿Qué es esto? Es un botón, amigos, creo Creo que es un botón Ahí está ¿O qué es esto? Dios santo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que salió? Sí, es un fierrito Miren, aquí está Y es un fierro Bien esto Bien esto Vean esto Le acabamos de pegar Le acabamos de pegar Miren esa monedita ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una aventura más Bueno mis amigos, hoy venimos aquí en busca de tesoros Hoy vamos a buscar tesoros amigos en un lugar En el cual jamás pensamos que hubieran habido asentamientos En ese lugar amigos nos cuentan estos Estas personas de aquí, de este lugar Que anteriormente por este lugar que está por allá atrás Se encontraban unas ruinas antiguas En las cuales jamás pensamos que hubieran habido aquí en este terreno La verdad es algo impresionante El cómo la persona nos contó todo eso amigos Porque pues se hace una persona ya mayor Entonces Increíble Vamos a ir a ver amigos Voy a mostrarles dónde está ese lugar Para que ustedes se den un poco de idea Miren, ahí justamente donde está aquí el árbol grandote Ese árbol frondoso Ahí es donde se encuentra el lugar Ahorita vamos a ir para allá A ver qué es lo que podemos encontrar ¿Sabe? Vamos a aventar la aguilita ahorita Para ver qué es lo que se alcanza a mirar Desde las alturas La aguilita ahorita es un parco de las alturas Miren, ahí está mi ordenador Gracias por ver el video. 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 Vamos a encontrar aquí. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a 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 ver... Y así... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es una pieza. Y al parecer, Pero, amigos, no al parecer... Es una moneda... Es una moneda de tajo. Ahí está. 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 nuestro talache, nuestro detector y nuestra camarita, vamos a ver mi cámara no se puede acomodar una marcación de 24, ahí tenemos amigos, ahí justamente ahí tenemos una marcación de 24 hay mucha piedra y posiblemente llegue a salir vamos a aplicar en la mochila amigos a lo que se ve, ya salió no se por qué pasa eso con mi pointer pero últimamente ha pasado eso ahí tenemos una marca vengan, acérquense acérquense mis amigos miren, ahí tenemos una marca vamos a ver, vamos a ver ahí está, miren ahí está, ahí está, ahí está y es una moneda amarilla qué moneda será miren esto miren eso, miren eso ah, mil pesotes mil pesotes ahí tienen una moneda de mil pesos del año mil novecientos mil novecientos noventa y dos no se puede enfocar porque trae la optimización de bueno, ahí tienen amigos mil pesos mil novecientos noventa y dos vamos a pasar las tres varillitas vamos a pasar las varillitas gracias amigos más que el compañero el compañero el compañero Iser pues no pudo venir ya que estaba llueve y llueve todo el día y pues el compañero no pudo venir a apoyarnos nada vamos a ver ahí está una marcación 2930 es una marcación buenisísima a lo que se ve ya salió hacer lo que sea ya salió amigos vamos a ver acérquense ahí 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 está la marca ahí está miren ahí está ahí está es una moneda es una moneda es una moneda miren esto está pitando por mi talachito miren esto miren esto son 20 centavos de la pirámide 20 centavitos amigos fecha no se alcanza a ver muy bien vamos a apagar el pinpointer la fecha no se alcanza a ver muy bien pero es una moneda de 20 centavos ahí lo tienen vamos a volver a pasarle unas varillitas salud gracias gracias vamos a volver a pasar las varillitas vamos a guardar nuestra pizza nos está mandando para aquel lado para aquel lado nos están mandando las varillas vamos a ver a ver para dónde nos mandan acá y así una marcación de 18 acérquense 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 por favor miren eso miren esa monedota miren esa monedota miren esa monedota mirenla aquí está aquí está ahí está ahí está ahí está es una monedota es una monedota miren esto miren eso amigos es una moneda y se ve grande se ve grande la moneda vamos a ver ah miren son 50 pesos 50 pesos con razón es una moneda extremadamente grande ya me había emocionado yo es una moneda de 50 pesos miren moneda de 50 pesos wow aquí como que alguien se sentó no tiene mucho tiempo que se descaen estas monedas estas son de los 90 entonces pues vamos a seguir avanzando amigos a ver que más podemos encontrar no son muy viejas las piezas pero es muy buena lo que estamos encontrando por aquí ya que por aquí va el caminito y por aquí pueden pasar las personas se les ha de ver antojado sentarse aquí debajo de esta sombra y pues miren ahí está una piedrita posiblemente se le caen todas estas piezas bueno vamos a seguirlo buscando a ver si podemos encontrar más y vamos a colocar nuestra camarita aquí así a ver vamos a ver ahí se les va la nada nada así y así hemos obtenido otra marca otra marcación de 23 otra marca ¡Gracias! Miren, no está un hueco Miren esto Miren esto Aquí está Ahí está, miren Ahí está, es otra moneda Y esta es una moneda Otros mil pesos Otros mil pesos Y miren, lo extraño que se me hizo Es que ese está un hueco Bien, bien profundo Ahorita lo vamos a revisar No se alcanza a ver nada Así es que Vamos a seguir Vamos a seguir, amigos Vamos a parar nuestra camarita Vamos a guardar nuestra pieza Y nada Así es que Vamos a seguir avanzando Así que vamos, compañeros Vamos a pasar a ver las varillitas Vamos a pasar a ver las varillitas Aquí así Aquí así es un traidor de varillas Vamos a que se escucha como un animalito No sé No sé si sea una colebrita O una víbora Pero por lo menos tenemos las viboreras Las cuales nos protegen Las cuales nos protegen De todo ese tipo de cosas Y nada más falta ajustarlas poquito Y así Vamos a pasarle el detector Ahí está una marcación Ahí, justamente ahí Ahí sí Tenemos una marcación A lo que se ve Ya salió Lo que estaba ahí Acérquense Para que vean más cortito ¿Qué es esto? Es un botón, amigos Creo Creo que es un botón Miren Ahí está No ¿O qué es esto? Dios santo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Será un botón? ¿Será un botón esto? ¿O qué será? ¿O será moneda? Ah, dice ángel Dice algo de ángel Y sí parece un ángel Yo pensé que era un botón Pero este sí parece un ángel Dice especial ángel Dice Pero parece moneda Y entre moneda Y entre moneda Y entre de este Pero está agarrando un Brillo curioso De aquí así Posiblemente ¿Qué creen, amigos? Posiblemente Estuvo chapeado en aquel tiempo Miren Por aquí Aquí, así Se le alcanza a ver una Una chapeada Una chapeada como de De oro O algo así Pero miren Qué excelente pieza, eh Me quedé impactado Porque jamás había encontrado esto A ver, vamos a pasar Otra vez las varillitas Vamos a pasar las varillitas, amigos Para ver qué es Lo que podemos encontrar En ese lugar A ver si podemos encontrar Más de estas La guardamos Aquí así A un lado A ver Vamos a tapar el hoyo Aquí A un lado Ya se me va cayendo la cámara A un lado Me está marcando Las varillas Ahí así Vamos a acomodar la cámara bien No queremos que se nos vaya a caer Porque está carajo Una marcación de 32 Marca 132 Mira lo que se ve Ya salió Ya salió Ahí está, miren Ahí está, ahí está Ahí está Es una moneda Es una moneda Miren Allí está la moneda Chéquense esto Esta moneda No se alcanza a ver nada Nada, nada, nada Está pésima En pésimas condiciones Vamos a seguir Porque al parecer Viene la lluvia otra vez Guardamos la pieza Nada, nada Vamos a ver Vamos a ver Cuatro Cinco Seis Unos 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 Metros Por Unos Unos Vamos a ir Otro Para arriba De Unos Unos Autis Unos 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 Ahí así bien, ahí así Vamos a ver Una marcación muy buena de 21 Ya salió lo que estaba ahí Vamos a ver Qué es lo que salió Ahí está, es una moneda, miren Ahí está, es una moneda No, es una medalla Es una medalla Wow, qué bonita Escucho algo raro Qué bonita pieza Qué bonita pieza, amigos Qué bonita pieza Miren, es que lo que ustedes No acaban de ver Es lo que no se los hemos mencionado Que ya llegamos al árbol, amigos Donde les digo que estaba una casita Donde me dijeron que había una casita Que en medio de estos árboles Había una casita Entonces Pues posiblemente Sí, hubo una casita antigua aquí Aquí está la marca Que encontramos aquí Y esto es lo que Lo que se dice Que sí Hubo una casa aquí A ver, vamos a pasar Va a pasar otra vez Las varillitas Vamos a levantar Nuestro pinpointer Vamos a apagarlo Y nos vamos a guardar Nuestra pieza Así Vamos a pasarle Al detector Otra vez Ahí hay una marcación Ahí hay una marcación Ahí junto a esa piedra Hay una marcación Vamos a verlo Pero es una piedra grande Va a estar por encima Sí, va a estar por encima Porque es una piedra grande Vamos a ver Qué es lo que salió de ahí Miren, miren, miren Miren eso Mírenlo Ahí está Ahí está Ahí está ¡Otra medalla! Dios santo Es otra medalla Y es una virgencita Miren Miren, miren Esta belleza Es una virgencita Acá no se alcanza A ver Pero de aquí sí Es una virgen Es una virgen Y esta Al parecer Es de aluminio Es aluminio A ver Vamos a pasar otra vez Las varillitas Y vamos a apagar El ping-pong Vamos a pasar Otras varillitas Vamos a checarla Ahí otra vez Amigos Devolvemos Devolvemos Su tierra Donde estaba Vamos a ir Aquí así Vamos a obtener Una marca Allá bajito Allá bajito Vamos a obtener Una marca Vamos a ver No se puede parar Mi camarita No se puede parar Amigos Vamos a poner Hay que recortar A poquito Para que se pueda parar Ya sé Miren Chequen esto Está llegando el aire Como que yo quiero venir Aquí voy a ver la lluvia Una marcación De 17 Ya está empezando A abrir Otra vez 17 Mira lo que se ve Ya salió Lo que sea Lo que sea Ya salió Ahí está la marca Vamos a verlo A ver que es lo que sale Aquí Vamos a poner aquí Nuestras varillitas Y vamos a ver A ver Que es lo que Acabemos de encontrar Aquí No quiere No sé si es de aire O qué onda Porque siempre Cuando hago eso Levanto la mano Siempre se activa Miren 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 lo que es Creo que sí Sí, 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 sí Chequen esto Miren Esto Esto Es muy buena historia Esto amigos Es un coscojo Y el cual Anteriormente Las personas Los españoles Se los colgaban A sus caballos Para traerlos De adornos En sus cuellos De los caballos Wow Qué increíble pieza amigos A ver Vamos a pasarlo Otra vez Otra vez Las varillas Vamos a hacer Nuestro pin Puente para acá Y nuestra cámara La vamos a poner Aquí así Qué Padre Qué padre A ver Vamos a ver Queda así Hay una marca Aquí no marcó Y aquí sí Voy a marcar Un fierro Miren Esto es lo que salió Y es un fierrito Miren Aquí está Y es un fierro No Qué fierro Vas a andar Haciendo Amigos No 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 Es un fierro Miren esto Aquí Trae Su Parte Donde se colgaba Esto Esto posiblemente También sea De algún caballo O no sé Si salga De alguna dama Que anteriormente Ya ven Que usaban Los de estos Los Los aretotes Muy grandes Y estos son De bronce O cobre No sé Qué sean amigos Pero está muy hermoso Miren lo que acabamos De encontrar Esta es una gran reliquia Qué hermosa pieza En serio Que es una hermosa pieza Vamos a volver a pasar las varillas Y nos vamos a guardar nuestra pieza Cita Porque ya está riciando Ya está empezando a riciar Y no queremos mojarnos totalmente Acá nos está guiando Nos está guiando Nos está guiando por acá Nos está guiando por acá Así Así Vamos a tener una marca Vamos a pasar el detector Ya sí En el salto H Sí Hemos obtenido la marca Ahí sí Donde está el trachito Ya hemos obtenido la marca Vamos a ver Vamos a ver Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Le acabamos de pegar Le acabamos de pegar Miren esa monedita Una moneda Miren todo lo que excavamos Estuvo más o menos Con unos 10 centímetros Ahí está La pieza Dios santo Creo que es una moneda de plata Es una pequeñita Pero Moneda de plata Sí es plata Sí es plata Sí es plata Ya nos andamos yendo Porque si no nos va a llegar la lluvia muy fuerte Ya se cansa a ver Ya está viciando Y nosotros aquí estamos con nuestra platita Bendito Dios Ay amigos, ay amigos Qué chulada, qué chulada está este lugar ¿Saben qué? Vamos a volver otra vez a este lugar Para ver qué más podemos encontrar en todo este sitio Ya que por aquí sí se ve que estuvo una casita antigua Bueno amigos, yo ya me ando despidiendo Yo ya me ando despidiendo Porque ya está empezando a llover más fuertes Así que pues ya saben amigos Yo soy Josef Ramos de Dirección Alfa Recargado Nos vemos hasta la próxima Cuídense, cuídense amigos Cuídense, bendiciones Suscribimos amigos, regálenme su like Y comparten el video Amigos ya nos vamos Pero nos vemos hasta la próxima Chau chau